La Fundación Violeta Barrios asumió el compromiso ético y nacionalista de no registrarse como agente extranjero en Nicaragua. Por tal razón anunció el cierre de operaciones en el país. Es un día de luto cívico para las organizaciones de la sociedad civil que no estamos dispuestas a aceptar agente extranjero en nuestro propio país. Hoy es un día de luto cívico porque Ortega, con esta ley de extranjero, está asesinando legalmente a la sociedad civil de Nicaragua con amenazas de multas y otros agravios en caso. No nos inscribamos como agente extranjero a seguir trabajando de la mano de la comunidad internacional por el bien común de los Nicaragüentes. Como fundadora de la fundación que lleva el nombre de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, no podemos más que unirnos al rechazo nacional de dicha ley y su normativa que intenta colocarse por encima de los derechos humanos. Esta sería la segunda organización periodística que decide disolverse para no acatar la ley promovida desde el gobierno. Como dije anteriormente, el gobierno está con esta ley asesinando a la sociedad civil y con ello también está mandando al desempleo trabajando en dichas organizaciones. El gobierno está de esta forma asesinando a los beneficiarios de organizaciones como estas que son el periodismo libre e independiente. Nosotros obviamente lamentamos y estamos dolidísimos que esto esté pasando, pero estamos seguros que vamos a encontrar y que los periodistas van a encontrar sus maneras para poder seguir llevando el servicio a los nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.